Hola amigos de La Huerta, en el video de hoy les voy a contar cómo organizo la planificación de mi huerta de primavera-verano. En realidad, de cómo la hago siempre para todas las temporadas, o sea, lo que vamos a conversar hoy es válido para todas las temporadas, pero bueno, yo se los voy a mostrar cómo lo hago con mi huerta de primavera-verano. Así que quédate si querés aprender cómo organizar y planificar la próxima temporada. Para organizar tu huerta de cualquier temporada, no solamente de primavera-verano, está bueno tener presente varios factores que son los que básicamente van a limitar qué es lo que vas a plantar y qué es lo que no. Particularmente cuando tenés una huerta urbana, como la mía, con un espacio limitado, tenés que hacer una cierta priorización de qué es lo que vas a cultivar, porque no tenés espacio para cultivar todo. Si tuvieras una huerta en el campo o en un entorno más suburbano, no sé, tenés 300, 400, 500 metros cuadrados para sembrar o 1000 metros cuadrados para sembrar, el espacio no sería un problema. Pero en las huertas urbanas, el espacio es un problema. Entonces tenés que hacer un cierto orden de prioridades para decir, bueno, de todo lo que yo quiero comer, de todo lo que me gusta y me gustaría cultivar, qué es lo que tengo, un espacio suficiente para cultivar y cuánto espacio tengo para cultivar la cantidad que necesito para cubrir la temporada. Porque también eso es un poco parte del objetivo. Para que querés hacer tu huerta, querés tener huerta solo para comer en el momento o querés también tener huerta para conservar. Yo, por ejemplo, quiero tener alimentos frescos, pero también quiero poder hacer conserva. ¿Por qué? Porque particularmente de lo que es primavera-verano, extraño en invierno el sabor de lo que es primavera-verano, del sabor del tomate y eso. A ver, estamos en una época en la que el alimento está siempre disponible. Entonces vas a tener tomate todo el año. Pero convengamos que el tomate de mayo no tiene gusto a nada. El tomate de julio no tiene gusto a nada. Además de que es incomprable. O sea, no estoy dispuesta a pagar 4.000 pesos un kilo de tomate que no tiene gusto a nada. Porque cuando lo cortas al medio está blanco porque lo salieron recontraverde de la planta para que se pueda aguantar todos esos meses desde el momento en el que ese tomate estaba en la planta hasta el momento en el que te lo vendieron en la barbuleña. Entonces también es eso lo que uno se tiene que plantear. ¿Cuál es tu objetivo con la huerta? ¿Siempre hay que comer solo lo que está fresco o también conservar? Yo quiero comer todo lo que está fresco y conservar. Entonces tengo que organizar ese espacio en función de poder comer fresco y de que me sobre cosecha para poder hacer conservas. Y en una huerta no tan grande, bueno, hay que hacer un poco de malabarismo. Entonces una de las cosas que tenés que considerar es qué querés y cuánto espacio tenés. Ejemplo, yo quiero cultivar muchas variedades de zapallo. Bueno, no tengo espacio para muchas variedades de zapallo. Tengo que priorizar qué variedades quiero más que otras y evaluar cómo las siembro para aprovechar al máximo el espacio. Una de las referencias que yo uso para saber cuánto espacio ocupa una planta más allá de ya la experiencia, cuando recién empezás o cuando no te acordás, porque también puede pasar, es el calendario de siembra del INTA, el planificador de siembra del INTA. Anda bárbaro porque trae todo eso encolumnado. Y otra referencia que está muy buena y que también cuando la usás te ayuda un montón a empezar a considerar la huerta en tres dimensiones son estos planificadores de huerta en metro cuadrado. Que básicamente es qué podés plantar dividiendo, tomando un espacio de un metro cuadrado y dividiéndolo en cuadraditos. En realidad no es en metro cuadrado, es en pie cuadrado en general. Ya hay muchas hechas las conversiones, pero en general es en pie cuadrado, es cuánto podés sembrar en un pie cuadrado. En nuestro caso en un espacio de 30 por 30. ¿Cuántas plantas tendrán en un espacio de 30 por 30? Si vos eso lo extrapolás a un metro cuadrado, bueno, te da más o menos cuántas plantas tendrán en un metro cuadrado. Ya todo eso está calculadísimo, recontra tabulado, porque ya lo hizo un montón de gente. Y si pones en Pinterest huerta en metro cuadrado, te van a salir 85 distintas. de más técnicas y explicativas a super mega aesthetic, re lindas, con unas ilustraciones divinas. O sea, de todo, pero ya está calculado, ya está pensado. No hay que pensar nada en ese respecto, porque ya está todo hecho. Entonces, su referencia puede ser esa. O el galenario del inda. El galenario del inda lo que tiene es que lo piensa como metros, o sea, como líneas. Como que vos tenés metros lineales para darle. Bueno, eso, si su huerta no es tan grande, no está bueno. Pero te da una idea si no tenés ninguna otra referencia. Va a depender del gusto de cada uno. Yo, la verdad que nunca me acostumbro a usar mucho las del huerta en metro cuadrado. Está buena la referencia. Es útil. No voy a decir que no. Yo estoy mal acostumbrada a usar el del inda. Pero bueno, esa es una referencia. Entonces, con eso podés ir sabiendo, bueno, en el espacio que tenés, cuánto te va a ocupar cada una de esas cosas. Y de ahí, dar ese orden de prioridades. Otra cosa que te va a ayudar en el orden de prioridades de la huerta es evaluar qué de todo lo que a vos te gusta comer y que pusiste en esa lista y que tenés espacio para cultivar, está o no está en la verdulería, se consigue fácil en la verdulería o no. Y de eso que se consigue en la verdulería, que es caro y que es barato, y de eso que se consigue en la verdulería, que sabe igual que el cultivado en la huerta y que no. Porque la mayor parte de las cosas compradas no tienen el mismo sabor que las cultivadas en la huerta. Entonces, ese también es un factor. Entonces, si no se consigue, listo, tu respuesta es fácil. Plantalo. Porque no lo vas a conseguir. Ejemplo, variedades locas de tomates, de tomates negros, tomates de colores raros, no sé, berenjenas que no son las más comunes, un montón de tipos de ajíes que no se consiguen. Bueno, todo lo que no se consigue o se hacen en la verdulería, yo te recomiendo que lo plantes si tenés el espacio. Ahora, de lo que sí se consigue, creo que es los dos factores que te pueden sacar de la lista algo para darle prioridad a otra cosa, es que es barato y que es caro y que tiene el mismo gusto y que no. Entonces, si algo en la verdulería es barato y encima tiene el mismo gusto que el de la huerta, ejemplo, para mí son las zanahorias, yo no les veo la diferencia, si bien yo siembro zanahorias, no soy portanda porque siempre se me va la flor y no le siento una gran diferencia a la zanahoria de la verdulería versus la zanahoria de mi huerta. Seguro alguien me va a decir no, son mucho más... Sí, probablemente, no lo sé, para mí no hay diferencia y la zanahoria es una cosa que en la verdulería es relativamente barata, entonces, no hay diferencia relativamente barata, no voy a poner un gran esfuerzo en hacerlo. Si lo hago es más porque quiero en algún momento sacar zanahorias que porque realmente vale la pena. Lo mismo pasa con la papa, pero con las papas a mí me gusta plantar papas. Me gusta plantar papas. Entonces, no tienen un gusto diferente, son relativamente baratas, pero a mí me parece divertidísimo plantar papas. Así que voy a seguir plantando papas aunque no me convenga. Entonces, ahí, con toda esa lista como depurada de tengo espacio para esto, me conviene porque es caro la verdulería o porque la verdulería no se consigue o porque lo de la verdulería no tiene gusto a nada, con esa lista depurada lo que yo hago es agarrar un cuaderno, una hoja, la pizarra y empezar a dibujar, a hacer un croquis de la huerta. Yo dibujo muy mal, así que mis croquis son muy croquis. Y en ese croquis es donde voy ubicando cada cosa en función de el espacio y de con qué me conviene asociarlo. Así que eso es lo que les voy a mostrar ahora. Lo que voy a hacer en esta hoja blanco voy a hacer un diagrama de mi huerta que va a ser básicamente aquí. Esta es la casa y yo acá tengo. Entonces son más o menos los tres canteros. Estos son los canteros largos y grandes que están en el suelo. ¿Cierto? No voy a dibujar el cantero donde tengo las flores porque la verdad es que ahí es como uso libre dependiendo de lo que va pintando lo voy haciendo. Y por acá están los canteritos en el suelo. Más o menos no pidan escalas y esas cosas porque no estaría haciendo lo mío. Me fue muy mal el dibujo técnico en la facultad así que no me pidan fama con esto porque no no es lo mío. Cada uno lo puede hacer tan bonito como quiera. A mí la verdad que me sirve este dibujado no hace falta que esté súper bonito. Algo que me sirvió un montón es numerar los canteros para después anotar que tengo en cada lado pero bueno eso también es un poco a gusto de cada uno yo le voy a poner números. y cuando les pongo números me doy cuenta de la cantidad de canteros que tengo. Bueno entonces estos son dos canteros chiquitos y estos son canteros largos. Además yo acá tengo en este tengo espacio vertical porque son los canteros que tienen las rejitas trepadoras así que en estos yo ya tendría los pitores en estos tres. Este lo tengo que grisar porque acá están los espárragos y las frutillas y estos son perenes entonces acá no voy a poder poner más nada. Y después acá tengo todas cosas que puedo ir cambiando. ¿Cuál es mi idea de esta temporada entonces? En este cantero voy a poner pepinos. Y acá me falta un cantero más que se me voy a hacer la milpa pero bueno no importa. Voy a poner pepinos como los pepinos van para arriba son dos verticales abajo puedo poner otras cosas. Entonces yo acá puedo poner pepinos y podría poner algo que sea o una raíz o una hoja. Como esta zona es una zona de mucho sol para mí no es buena idea poner hojas así que voy a poner remolachas. También lo que pueden hacer es si ustedes quieren hacer la asociación de cultivos alelopática busquen las asociaciones de cultivo que correspondan yo esta lo voy a hacer solo por espacio este año no lo voy a hacer por espacio y también lo voy a hacer por control de plagas o sea que me conviene tener cerca para el control de plagas entonces acá voy a poner pepinos y remolachas en este podría poner no en este voy a poner la lufa porque no quiero que se vaya a la casa de los vecinos así que acá voy a poner la lufa y en este ya tengo cilantro y también podría poner estoy pensando que podría poner ahí algo rastreo podría poner un zapallito acá me entra uno solo nada más en este cantero no tengo nada vertical así que voy a poner pimientos y entre los pimientos podría poner lechuga pero lo voy a dejar libre en función de que de que voy necesitando pero acá voy a poner pimientos este también tiene crecimiento vertical así que me gustaría poner acá más pepino porque quiero hacer bastante pepino en conserva así que voy a poner pepinos y probablemente también remolachas porque estos son canteros con mucho sol acá también voy a poner pimientos o berenjenas en función de lo que aparezca primero y estos tres me quedan para poner otras cosas estos tres tienen menos sol pero los voy a aprovechar para poner a este que es el que tiene más sol de estos tres le voy a poner berenjena le voy a poner pimientos y este podría ponerle también berenjena y abajo podría poner hojas si quisiera porque hojas o zanahoria o alguna raíz o rabanitos no quiero poner rabanitos ni en estos ni en estos ni en estos porque también el rabanito en esta época se va a flor muy rápido si tiene mucho sol así que voy a poner rabanitos acá zanahoria y acá voy a poner lechuga o rucula hojas en general después me quedan todos estos canteros para poner lo que quiera en estos canteros lo que voy a poner la mayoría va a ser tomates porque quiero tener muchos tomates pero lo que vengo haciendo en general es en las puntas poner zucchinis así que estos probablemente en las puntas esta punta de acá no porque si yo voy a poner zucchinis en este pasillo no puedo pasar nunca más así que acá también vamos a poner zucchinis papallito de tronco zucchini papallito de tronco y no sé voy a ver que pongan después estos como dije iba a poner tomates así que voy a poner tomate 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 y no estoy muy segura si en estos voy a poner tomates pero por el momento voy a poner tomates otra cosa abajo de los tomates porque tengo muchos problemas con los ácaros en general entonces en los tomates voy a poner abajo albahaca copetes abajo de todos los tomates y lechuga ¿por qué? porque la lechuga no viene abajo del tomate porque le da sombra entonces albahaca copetes lechuga y lo mismo por los demás lechuga no sé si voy a poner voy a poner pocas plantas pero voy a poner de las de todo abajo de todo esto ¿no? lo mismo y otra cosa que me quedo porque me quedo afuera es que en este sector de acá voy a poner una milpa es una milpa es choclo fallo porotos lo que voy a hacer es poner que los porotos trepen por el choclo y el zapallo va por abajo y en este espacio que tengo acá me entran unas tres o cuatro plantas de zapallo pero como tengo un montón más de zapallos lo que probablemente haga es el cantero que tengo acá que de acá que no lo marqué también ponga zapallos y probablemente ponga porotos en algún lugar porque quiero tener porotos que sean de mejor acceso que los de la milpa porque los porotos de la milpa normalmente no los puedes cosechar a tiempo tenés que dejarlos para porotos secos entonces me conviene que la milpa sea para porotos secos y tener porotos en algún otro lado que sea accesible pero todavía no definido pero esto es como un plano general de lo que yo quiero hacer con mi huerta entonces más allá de nada de que uno organiza la huerta como un plano también hay que tener en cuenta la verticalidad de la huerta entonces todo lo que puedas hacer que crezcas para arriba te va a ayudar a maximizar el espacio entonces es por eso que también siempre tenés que tener en cuenta que todo lo que crece para arriba hacerlo crecer para arriba o sea todas las trepadoras los pepinos los porotos ese tipo de cosas y aprovechar el espacio debajo de eso para plantar cosas que necesiten sombras por ejemplo hojas o rabanitos en esta ahora en verano necesitan estar en un poco en un espacio un poco más sombreado porque si no se va muy rápido a flor zanahorias o sea todo lo que se te va rápido a flor porque necesita un poco de sombra te conviene plantarlo abajo de todo lo que crece para arriba de los tomates de los pimientos o sea de todo lo que hay un espacio abajo lo podés aprovechar a full y también dejar un poco de espacio a la libertad porque yo por ejemplo no hago una planificación a grandes rasgos con lo más grande las berenjenas los pimientos los tomates los zapallos toda la familia curvitasia y después lo demás lo voy intercalando en función de cómo se desarrolla del resto entonces también dejate un poco de espacio y no está todo escrito en piedra y yo con eso más o menos voy jugando en la medida de que también voy sacando los cultivos de la otra temporada porque si vos empezaste de 0-0 es como una hoja en blanco tu huerta pero si ya tenés cultivos de la temporada anterior a veces los cultivos de la temporada anterior no se van tan rápido como vos pensaste que se iban a ir entonces por ahí tenés un cultivo que todavía no terminó de madurar en el espacio en el que vos querías poner otra cosa entonces bueno vas a ir sacando de a poco y vas a ir reemplazando de a poco no es cuestión de el 21 de septiembre agarro y saco todo y dejo todo en blanco porque nada no es productivo eso no es eficiente eso entonces también es cuestión de ir jugando con los tiempos de cada cosa y bueno y hacer siempre escalonada también un poco por eso porque vas a ir liberando espacio y pudiendo reemplazar con otra cosa en función de siempre escalonada y de lo que ya tenías antes recursos hay un montón les voy a buscar el link para descargar del calendario del INTA de la página del INTA o sea lo pueden buscar en la página del INTA o Pro Huerta igual pero les voy a dejar el link en la descripción para que lo tengan porque a mí ese calendario me ayudó un montón en estos 10 años de Huerta así que nada los dejo hasta acá si les gustó ya saben me pueden dejar su like me pueden dejar sus comentarios cuéntenme cómo hacen ustedes si tienen algún otro método para planificar si guardan esas planificaciones y después a los años las ven y dicen ah mira acá tenía tal cosa siempre les agradezco sus me gusta sus comentarios y que se suscriban al canal nos vemos en un próximo video y gracias por ver y